Esta preciosa y gran actriz se despide de las cámaras de Televisa. Después de un largo camino en la televisora, ella le dice adiós y le pone un punto final a esta relación. Después de que esta actriz de 44 años de edad prácticamente hiciera toda su carrera en Televisa, Gretel Valdés le dice adiós a la televisora de San Ángel. Ella debutó en 1997 con la telenovela llamada Sin Ti. Desde entonces no ha parado de trabajar ahí, pero ahora la actriz decidió abandonar sus filas. Actualmente hemos visto cómo es la televisora de San Ángel, quien le ha quitado sus exclusividades a muchos actores y actrices, pero en este caso tal vez Gretel Valdés se les quiso adelantar. Pero según Maxine Woodside, la actriz encontró trabajo en Telemundo y es por eso que abandona la televisora. La periodista afirmó que Gretel Valdés era la protagonista de la producción, llamada Buscando a Frida, la cual es una nueva versión. ¿De dónde está Elisa? La cual se transmitió en la misma televisora en 2010. En ese año tuvo muchísimo éxito ya que contó con las actuaciones de Gabriel Borras y José Luis Pila. En esta nueva versión el elenco está de maravilla, ya que Gretel Valdés compartirá créditos con Eduardo Santamarina, Alejandra Barros, Alberto Casanova y Rubén Zamora. A través de sus historias de Instagram, la actriz nos demostró cómo, para el inicio de las grabaciones, a ella le hicieron la prueba del padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Con esto nos demostró que en esta televisora la seguridad de sus actores y actrices es lo primordial. Ella también nos mostró unos cuantos clips en el área de maquillaje y peinado. Obviamente en ese momento no mencionó nada del proyecto, probablemente por lo mismo de que apenas están iniciando las grabaciones. Con esta decisión puede que Gretel Valdés ya no participe en la serie Médicos Línea de Vida, en su segunda temporada. Ella era una de las protagonistas junto con Libia Brito, la cual también se dice ya no estará con su personaje. A pesar de las críticas que ha tenido la serie Médicos Línea de Vida, ha tenido buen rating, pero ahora dos de sus estrellas ya no están. ¿Crees que la cancelen? ¿Crees que se busquen a alguien más? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Durante sus 23 años de carrera en Televisa, Gretel Valdés participó en casi 20 telenovelas, entre ellas clase 406, rebelde Lola era su una vez, lo que la vida me robó, lo imperdonable las amazonas, y por supuesto tenías que ser tú. Se dice que lo que hizo Gretel Valdés simple y sencillamente es salir de su zona de confort y expandir sus horizontes para ganar más experiencia, al igual que reconocimiento alrededor del mundo. En su cuenta oficial de Instagram, a través de la sección de historias, en una serie de preguntas y respuestas le preguntaron a Gretel que qué estaba grabando, porque había mantenido demasiado misterio en estos días. Y esto fue lo que la actriz mencionó. Una serie que está no increíble, lo que le sigue, no saben cómo estoy disfrutando hacer este personaje y esta historia, no puedo contarles mucho todavía porque no tengo permitido todavía, pero en cuanto lo tenga, no hombre, me voy a ir como hilo de media. ¿Tú qué opinas de esta decisión? ¿Crees que haya sido la correcta? ¿Crees que fue demasiado arriesgado salirse de Televisa? Ah, como hemos visto a través de sus redes sociales, Gretel está más feliz que nunca. Y yo siento que poco a poco nos estará compartiendo muchos más detalles de esta producción, para que nos emocionemos muchísimo más. Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de Gretel Valdés? ¿Crees que tomó la decisión correcta? ¿Cómo crees que le vaya en esta nueva telenovela? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. De igual manera te recuerdo que nos puedes seguir a través de Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que estés pasando un excelente y bien bonito fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.